Muchachos, ¿Ustedes tienen copia digital o lo compraron físico? Es por eso, Diego. Usted descargó esta cochinada y le quedó mal descargada. Lo pude volver a descargar, pero dudo que sea por eso. Eso es lo único que le pasó a esa pena que lo bota a las partidas, si le pones la pantalla negra. Es que otra vez a mí también me ha botao. Es depende del... Sí, bueno. Pero es que a Diego le parece que la consola se ha auto destruido. No, para nada. Ustedes están exagerando, bueno. Concentrados, concentrados acá. Aquí también es un punto de encuentro común. Yo en el equipo voy a hacer el que los ayuda a vivir. Bueno. Así está. Aquí este es un... ¿No te propongas arriba o no? Bien, lo tengo. Ah, sí, acá nos da, estamos en el combo. Vea, el secreto aquí es andar unidos. La unión hace la fuerza. Pero tampoco están unidos porque la otra vez nos mataron a todos con un solo molotov. Necesito un minuto. O sea, hay que dejar un... Un... Un espacito. Bien, lo tengo. Bien, lo tengo. Y utilizar todo el modo de... De audición. Bomba lista, atentos. Bien, lo tengo. Ah, ya lo oí. Pero está bien lejos. Vamos a ver la vuelta. 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 Dos tiras en la cabeza. Dos más. Pero... Pero yo trato de estar así cerca de usted por si algo. Estoy yéndome detrás de Larry. Me estoy yendo detrás de Larry. Uy, 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 uy. Se me está pegando. Sí, sí, ya. Uy, está detrás, está detrás, está detrás, está detrás. Aquí. Sí. Bien, bien, bien. Vamos bien. Listo. Vamos a... Vamos a coger este recurso. Pero ojo. No, yo estoy bien. Vamos a coger este recurso. Pero ojo. Con cuidado que no nos vayan a coger. De sorpresa. Sobre todo porque hay algunos... Que si le fascina atacar por la espalda. Siempre aquí campean horrible. Aquí en este pedazo, sí. ¿Dónde? Uy, por la espalda. Yo sabía. Lo tengo. A esta gente le gusta así. Murió. Salta. No, no. Porque tengo el equipo muy bajo. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No veo a nadie, así que deben estar bien agachaditos. Y Oscar, a los dejo usted por no darse la oportunidad de tener las dos consolas, usted nunca ha jugado uno de los juegos más bacanos de 360 que ese. ¿Ese no es acaso el de estrategia? Uff, si es como hecho por los de hecho, ¿sí? Pero super bacán. Bueno, concentrado, concentrado, Oscar. Que aquí nos... Míralo. ¡Ay, perro! Ya, es que si se están moviendo es como que uno no puede sanarlos bien. Ya ha pillado. Tengo 87-20 en la misión. Ah, aquí hay uno, aquí hay uno. No deberían usar el silenciador y ponerlo en alguna mejora. Sí, yo tengo silenciador, pues. No, pero teniendo el silenciador, no entra. Oiga, ¿dónde están atacando? Si alguien ataca tiene que decir para que podamos colaborarle. Ah. Uy. Alguien, ayúdeme aquí. Alguien. Alguien. Ahí debe estar atrapado todavía. Y ya, cayó. ¡Más bien! Bien Aquí hay uno por este lado, por este lado ya lo vi Bien, no tengo Está detrás de este bus, o lo que sea, aquí está como los top Uy, ¿de dónde nos están disparando? Listo, hay que ir allá Bueno, murió quemado No, pero no fui yo Bueno, ven a Simón Pro Simón Pro, yo no sé cómo se... Simón Pro? Simón, pues yo no le vi la N Me llamo Simón Simón Ah, entonces de visaje se colocó el Pro Listo No veo a nadie, deben estar lejitos Terminé, afuera Vamos por el otro recurso Es como para ir recolectando porque... Bien, lo tengo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el que estaba por acá disparando? Ay, me lloro muy poco Mira Larry, espérenos un segundo No se aleje mucho porque no lo podemos ayudar rápido si lo... Si lo... La idea es no nos dejarnos matar ni uno que lo haga una vez Aquí está, en la casa, en la casa Sí, le dejamos por ahí Oye, a este, ¿dónde salió? Tú me pasé por arriba Yo necesito unos médicos, cuáles mi espérenos ¿Y el de la casa? Ok Bien 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 Ah, el otro está aquí cerca de Larry Mano, estaba malo, muerto Y es que quedó sin brazo Oye, ¿usted en el modo de jugar no ha pasado de que usted mata a alguien y queda sin alguna parte? A mí sí Ha quedado sin un brazo y otro sin una pierna No, es que eso le pasa por bajar esa versión para que... No, porque sale la sangre, o sea, no es un glitch Voy, voy, voy para allá No, 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 no Hold on Quietos, 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 quietos You're okay I got you There, you're good La isa viene que colocó la vaina ahí Take point I gotta patch myself up Tengo que ventarme la herida Okay Got it No te pases en la zona Voy a vengarme Voy a hacer exactamente la misma A uno voy al otro ¡Bomba en! ¡Mavita, atentos! ¿Ya cayó sin? ¿Cómo será que... El man presidió irse, ya quedaron... ...3 no más? Ahí quedó uno Un poco más que se preocupen Un poco más que se preocupen Oye, si están en serio desventajas Pero si tienen nosotros bien Bien organizados No, pues me refiero si fue uno y además Que está solamente uno vivo en el momento Necesito tiempo Un minuto Un minuto Ok, got it Ok, lo tengo, lo tengo Oja, aquí hay una Qué orquida Qué orquida con esos caras Uy, no, se han disparado Cuidado que había alguien Me quito Pero está bien lejos Uy, se fueron, no me di cuenta Ya, yo voy a acercarme a usted Nemesis Cuidado Nooo Uy, no Uy, no, que si paso Ahora Diego, no te voy a poner que si quede último Que se quede primero Empieza a burlar Nooo, yo lo digo es únicamente porque Necesito el puntaje para... Oiga, pero que va J-je, aaaa Toda esa gente ahi Que remonta P Pero está lejos. Ahora no se me vaya a burlar. No, es que no es que dejarlo. Yo le digo es porque entre menos puntaje tenga pues menos recupero a los bichitos que tengo enfermos. Sigo en empate. 107 tarritos. Uy se me enfermaron dos, que asco. Si osea no, no. Ah no perdón famélicos, tengo dos muertos de hambre.